Somos deudores de Dios y del mundo. ¿Pagarás tu deuda? Este es un mensaje esclarecedor respecto de la misión de la iglesia en la tierra, una iglesia viva y responsable, una iglesia que ministra reconciliación con Dios, una iglesia que conecta el cielo con la tierra. Tú eres quien tiene el poder para hacerlo. Un mensaje oportuno para estos próximos días festivos de Navidad. Por eso les decía que tenía que ver con esto que viviremos en los próximos días. Hay una canción que fue muy conocida, sonó mucho tiempo en las radios cristianas y en las congregaciones se cantaba. Una canción muy bonita, por allá por los años 90, que se llamaba Soy deudor. Y la letra de esa canción decía de esta manera Soy deudor a ti Señor, soy deudor de tu gran amor y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Soy deudor a ti Señor, soy deudor a ti Señor, soy deudor de tu gran amor y lo único que quiero hacer es amarte y servirte. Escuche cada palabra porque es sumamente importante. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana se levanta, misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión, tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta, misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Esta canción la recordé cuando estaba preparando este mensaje precisamente y el mensaje de hoy tiene como texto introductorio lo que Pablo decía a los romanos en el capítulo 1 verso 14 declarándose precisamente deudor. El apóstol Pablo dice en ese texto a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, soy deudor. Esto es lo que Pablo declara en este texto bíblico. Ahora, la canción dice soy deudor a ti, señor. Es decir, la deuda que siente que ha contraído el autor de esta canción es con Dios, no con griegos y no griegos. Pablo está direccionando su deuda hacia la gente del mundo. Sin embargo, el autor de esta canción direcciona su deuda hacia Dios. Y por eso es que traje esta canción también a colación del mensaje de hoy porque quiero que analicemos si técnicamente o legalmente nosotros tenemos alguna deuda con Dios. Porque si yo les pregunto a ustedes esto, antes de que leamos el texto que vamos a leer ahora en Colosenses, si yo les pregunto a ustedes, ¿sienten ustedes, se sienten deudor de Dios en alguna manera? ¿Sienten que le deben a Dios algo ustedes? ¿Se sienten en deuda con Dios o no? A ver si se va entendiendo mejor la pregunta. ¿Se sienten en deuda con Dios o no? ¿Sí? ¿Coincidimos todos que nos sentimos en deuda con Dios? ¿Sentimos que estamos, de alguna manera u otra, debiéndole a Dios que estamos en deuda con Él? ¿Lo sentimos o no? Hágame así, por favor, el amén de la iglesia online. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Veo que todos estamos de acuerdo en eso. Me uno, me uno a ese sentir, me uno a ese sentir. Por supuesto que sí, yo me siento cada día en deuda con Dios. Todo el tiempo, todos los días y a cada minuto me siento en deuda con Dios. Todo el tiempo. Ahora, la pregunta que hice recién es, si acaso nosotros tenemos alguna deuda con Dios, desde el punto de vista legal o técnico, podríamos decir, literalmente hablando, ¿tenemos nosotros alguna deuda con Dios? Pues para eso leamos, por favor, en el libro de Colosenses. Vamos a leer Colosenses 2, verso 9. Allí, entre paréntesis, hoy, como utilicé varias versiones bíblicas, van a ver la versión bíblica antes de cada texto. Si no tiene ninguna aclaración es porque es Reina Valera 1960. En Colosenses 2, 9, el texto dice de esta manera. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, vosotros habéis recibido esa plenitud. Además, en Él fuisteis circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Vosotros la recibisteis al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Todos los pecados. Y anular. ¿Qué cosa? Vamos con ese texto. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Y Él, perdón, Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Dios dice el verso 14 que la deuda que nosotros teníamos con Dios ha quedado cancelada, anulada, pagada. Podríamos decir de otra manera. Mira, esa deuda fue anulada. Esa deuda pendiente que teníamos, dice el texto bíblico. Por causa de los requisitos de la ley, nosotros no podíamos guardar la ley. Por lo tanto, nos hicimos deudores de Dios en ese sentido. Pero Él anuló. Lo dice dos veces el texto. Y ustedes recuerdan que cuando la palabra de Dios enfatiza algo, cuando la palabra de Dios repite algo, es para que el concepto a nosotros nos quede, se nos fije ese concepto que es muy importante. Es decir, aquí la palabra del Señor nos está diciendo que tú no tienes ninguna deuda con Dios a partir de haber venido a Cristo Jesús. La deuda que tú tenías con Dios, todo lo que tú debías a Dios por causa de haber llevado una vida pecaminosa, una vida contradictoria con su ley, una vida transgresora de su voluntad, una vida fuera de los requisitos de la ley de Dios, quedó anulada. No le debes nada. No tienes ninguna deuda con Dios respecto a esto. ¡Guau! Eso realmente es tremendamente esperanzador, hermanos, porque el día que yo tenga que enfrentar a Dios, Dios mío, ese día va a pasar como cuando Tomás lo vio resucitado a Jesús. ¿Se acuerdan del incrédulo? ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Las primeras palabras de Tomás cuando lo vio a Jesús resucitado. Dios mío, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Claro, esa expresión, Dios mío, es una expresión realmente de que estoy pero aterrado de lo que estoy viendo porque Él estaba justamente corroborando que la incredulidad que había mantenido hasta ese momento había sido totalmente sin argumentos, sin base, sin fundamento. Jesús, lo que había prometido que al tercer día se levantaría, lo estaba cumpliendo y hoy se estaba presentando delante de sus ojos diciéndole, mira Tomás, coloca tu mano aquí. Mete tu mano aquí en mi costado, Tomás, y verifica. Mete tu dedo aquí en las llagas y verifica que yo soy el que había muerto y ahora vivo. Ese es el momento en que Tomás dice, Dios mío y Señor mío. Pues nosotros un día vamos a estar delante de Él de igual manera, viendo al Cristo glorificado. Es aún todavía más glorioso. Es como cuando Juan en la isla de Patmos ve a Jesús que aparece allí viniendo al encuentro de Él para revelarle el apocalipsis. Y cuando Juan se da vuelta, dice, y ve a uno semejante al Hijo del Hombre viniendo en gloria, ¿qué le pasó a Juan? Cayó como muerto al piso. Quedó tirado como muerto en el piso. Así que prepárese para ese día. Prepárese para ese día porque ese día va a ser tremendo. Tremendo. Ahora, estoy seguro que lo que nos asalta en este momento al pensar en ese día es que nos sentimos en falta con Dios. Que nos sentimos en deuda con Dios. Que decimos, ¿habré hecho lo suficiente? ¿Habré hecho lo que tenía que hacer? ¿Me habré conducido de la manera que debía? ¿Habré pensado y habré sentido como tenía que hacer según la voluntad de Dios? ¿Habré vivido mi vida conforme? Nos asalta todo eso. Y todas esas preguntas nos hacen sentir en deuda. Porque hayamos hecho lo que hayamos hecho, así hayamos hecho todo, así hayamos hecho todo, dice la palabra. Aún así, siervos inútiles somos. Entonces, el sentimiento de siervo inútil siempre nos asalta. Siempre nos asalta. Pero aquí el Padre nos revela a través de su escritura, a través de la palabra, es el Espíritu Santo que nos habla por medio del apóstol Pablo y nos dice, tu deuda ha quedado cancelada. O sea, técnicamente, legalmente, tu pasado no tiene en el Señor recuerdo. No hay memoria de tu vida pasada antes de Cristo. Después de Cristo, sí. Se siguen registrando los hechos de nuestra vida y es ahí donde nosotros justamente nos sentimos posiblemente aún más deudores todavía. Aún más deudores. Más allá de, bueno, por ahí comprendimos que nuestra vida pasada fue perdonada y ya no hay nada que nos asalte con sentimientos de deuda delante del Señor. Pero y en el presente, en el presente, donde sabemos que todas las cosas buenas y malas se están tomando y registrando en el cielo para ser un día galardonados por causa de eso, galardonados, premiados, recompensados, o perderemos galardones por causa de lo que hemos hecho mal. Eso dice la escritura que sucederá el día que seamos presentados en el tribunal de Cristo. Amén. Entonces, todas estas cosas que sabemos, aquellos que ya conocemos un poquito la palabra de Dios y sabemos los acontecimientos venideros y entendemos acerca de estas cosas, pues nos asalta ese sentimiento de estar en falta, de que le debemos a Dios. ¿Sí? De que le debemos a Dios. Ahora, lo que tenemos que tener en nuestro corazón es paz y seguridad. ¿De qué? De que nuestra deuda con Dios fue anulada. Fue cancelada. Es decir, de tu pasado, tú a Dios no le debes nada. No le debes absolutamente nada. Ahora, la pregunta es en el presente. ¿Le debo algo a Dios? ¿Le debo algo a Dios? Pues legal y técnicamente, como dije, no le debemos nada a Dios porque Él nos sigue perdonando hasta el día de hoy, pero moralmente sí adquirimos una deuda con Dios. Moralmente, ese pensamiento, sentimiento que nos asalta por ahí y de hacernos sentir deudores, tiene que ver con eso, precisamente con ese sentimiento actual, presente, no de aquel pasado que nos atormentaba y nos destruyó y etcétera. No, tiene que ver con este presente que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué fue posible? Tenemos que entender esto. Hay muchos que seguramente ya lo han entendido, pero hay quienes todavía están aquí recién conociendo al Señor, están conociendo de la palabra y tienen que entender este detalle sumamente importante. ¿Por qué nosotros quedamos sin deuda? ¿Por qué fue posible anular la deuda? El texto que acabamos de leer decía que Cristo había hecho eso por nosotros. 700 años antes de Cristo, hubo un profeta llamado Isaías, y este profeta de Dios, que quedó justamente su libro como uno de los 66 libros del canon bíblico y quedó entre los profetas mayores en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, hablando de Jesucristo, hablando del Mesías venidero, en un solo versículo, porque casi todo este capítulo tiene toda una cantidad de versículos que hablan directamente de la obra de Jesucristo, de lo que Jesucristo vino a ser a este mundo y a esta tierra, pero hay un solo versículo que dice precisamente por qué la deuda ha quedado anulada, y es el versículo 5 del capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías versículo 5 dice, «Pero Él, refiriéndose a Jesús, fue traspasado por nuestras transgresiones, fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El precio, ahí está el punto, el precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados. El precio de nuestra paz fue sobre Él». Es decir, para que nosotros tengamos paz para con Dios, tenemos que ser justificados delante de Dios, perdonados, justificados y perdonados, se puede hablar de ellos como sinónimo en estos términos. Y Romanos 5.1 dice claramente, «Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Es lo que Isaías está diciendo aquí precisamente, por medio de Jesucristo que pagó el precio de nuestra paz, nosotros hoy tenemos paz para con Dios. Es decir, nuestra deuda fue pagada en esa ofrenda sacrificial que el Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahora, la palabra del Señor dice también, la palabra del Señor dice también, que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían a Dios corderos, corderos u otros animales de sacrificio, eran ofrecidos a Dios día a día. Pero estos sacrificios no quitaban el pecado del pecador, sólo cubrían la falta, sólo cubrían, no tenían el poder, la sangre de esos corderos no tenían el poder de quitar el pecado. Y por eso, día tras día, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios día tras día. Ahora, ¿qué pasó con este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo? Hebreos 10, versículo 10, dice, En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es decir, no hace falta nuevos sacrificios, caducó, de hecho, caducó toda la ley de sacrificios, y el Señor mismo lo profetizó, lo anunció, cuando le dijo a sus discípulos que del templo, donde se llevaban a cabo estos sacrificios, no quedaría piedra sobre piedra. En ese lugar, no quedaría lugar para poder hacer sacrificios a Dios, de expiación, de acción de gracias, o de lo que fuera. ¿Sí? Entonces, este sacrificio que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, ofreciendo su propio cuerpo en ofrenda agradable y santa delante de Dios, como un cordero, fue inmolado y presentado delante del Señor en sacrificio. Una vez suficiente y para siempre. Y su sangre derramada allí en la cruz del Calvario, no sólo que quitó nuestra deuda delante de Dios, no sólo quitó eso, sino que además quita el pecado de nuestras vidas. Quitó, arrancó de nuestras vidas el pecado. Dice la palabra del Señor que cuando Juan veía a Jesús viniendo al Jordán, acercándose a las aguas del Jordán para ser bautizado, Dios le revela a Juan quién era éste que venía entre la multitud. Y entonces Juan lo apunta y delante de todos, de manera pública, auditiva, dice y anuncia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este quita el pecado. No como los otros corderos que cubrían la falta. Este Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Por eso es que nosotros no tenemos una deuda legal con Dios, porque Dios nos la perdonó a nosotros por causa de que Jesucristo nuestro Señor pagó el precio por esa deuda. ¿Se entiende? Digo esto que parece muy básico de la vida cristiana y de la fe cristiana. Para nosotros quizás puede parecer muy básico, pero para aquellas personas que vienen llegando al Señor, muchas veces se preguntan, ¿y por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Y por qué se dice que Jesús pagó mi precio? ¿Y por qué se dice que yo puedo tener paz con Dios por medio de Jesucristo? Y todas estas preguntas vienen a la mente de una persona que no entiende el sacrificio de Cristo. Entonces, por eso lo expliqué de una manera un poco pausada, para que nos quede claro por qué el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado y nosotros hoy, si venimos a Él, por medio de su sangre obtenemos el perdón de nuestros pecados, por medio del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, recibimos la paz para con Dios y no hay deuda. Se acaba tu deuda con Dios. El día que te presentes delante de Él, tu pasado no te puede atormentar. Antes de Cristo, todo lo que ocurrió quedó anulado, cancelado, se acabó. La palabra de Dios dice que el Señor perdona aquellos pecados y se olvida para siempre de ellos. Bien, pero aún así, ahora volviendo a nuestro presente como iglesia, aún así nosotros sentimos, sentimos en nuestro presente, esa deuda con Dios. Nos sentimos en falta. Cuando digo que nos sentimos en falta, quiero utilizar la palabra falta como sinónimo de deuda. ¿Se entiende, no? Entonces, nos sentimos en falta con Dios o nos sentimos en deuda. Nos sentimos como que sí, efectivamente, tenemos una deuda con Dios de manera permanente, día tras día. Todo el tiempo sentimos esa deuda, algo que le debemos a Dios, alguna cosa le debemos a Dios. A pesar de que nos queda claro que no hay deuda, que Él perdonó nuestros pecados y que no hay deuda del pasado. Bien, pero nos preguntamos en el presente, ¿por qué sentimos esto? Pues porque, efectivamente, lo que hay en el presente para con Dios es una deuda moral. No hay una deuda legal, sino una deuda moral. Para entender qué quiero decir con esto, veamos lo que significa que tengamos una deuda moralmente hablando, qué significa tener una deuda con Dios. La palabra moralmente y moral significan lo siguiente. Moralmente significa, de manera moral, obra siempre moralmente, de una persona que obra moralmente. Desde el punto de vista moral, esto significa moralmente. Ahora, ¿qué es moral? Una definición de lo moral. Como adjetivo, que esto es lo que nos interesa, moral significa que algo es perteneciente y relativo a lo que se considera como bueno a nivel social. De un modo coloquial y genérico, moral indica que algo es correcto, que algo es aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona. Lo opuesto es lo inmoral. Amén. Lo correcto, lo aceptable y lo bueno. Cuando alguien actúa con moral, su conducta tiene que ver con esto. Es una persona que actúa correctamente conforme a las costumbres y normas morales de su sociedad. Porque recuerden que la moral es dinámica respecto de la cultura de donde estemos hablando de qué es o no es moral. Ahora, estamos hablando de la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios tiene conductas también que son morales. Hay conductas que son buenas, hay conductas que son correctas y hay conductas que son aceptables para con nosotros los hijos de Dios. Entonces, si decimos que tenemos una conducta moral con Dios, que tenemos una deuda con Dios de tipo moral, estamos hablando de conductas, acciones o cosas que nosotros deberíamos hacer ante los ojos de Dios correctas, buenas y agradables a sus ojos. Amén. Ante eso, es que hoy vamos a comprender precisamente que esta deuda que hemos adquirido con Dios, que sentimos todo el tiempo con Dios, no es una deuda impuesta ni legal, no es una deuda impositiva, sino que de tipo moral. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Dios nos amó primero, decía el texto que leíamos recién. Él nos amó primero, Él hizo algo por nosotros primero, Él dio su vida por nosotros, Él pagó el precio por nosotros, Él fue el que descendió del cielo sin tomarse de la deidad, sino que se despojó de su deidad y se hizo hombre, y estando en condición de hombre pagó el precio en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo antes, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, de tal manera nos amó Dios, que se desprendió de lo que Él más amaba, del precio más valioso, de la cosa más grandiosa que Dios podía ofrecer por nosotros, Él ya lo hizo. Entonces, ahí es donde nosotros entramos en ese sentir de deuda moral, ahí es cuando nosotros decimos, pero si Dios hizo tanto por mí, si Dios me ha amado tanto a mí, ¿qué estoy haciendo yo por Él? Ahí nace la deuda moral, ahí nace, en esa pregunta, en ese interrogante que me asalta, ¿es dónde? Yo me siento en deuda con Dios, al menos me pasa a mí, no sé si a usted. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Siente usted que Dios ha hecho demasiado por su vida? ¿Siente usted que Dios le ha rescatado de la muerte y le ha dado vida eterna? ¿Tiene claro eso? ¿Siente usted el gran valor de eso? Ok, entonces, ahí es cuando, ahí es cuando nos asalta esto de que, wow, Dios hizo tanto por mí, ¿yo qué debería hacer por Él? ¿O qué estoy haciendo por Él? Y me siento, aparece ese sentimiento de deuda. Si me siento con este sentimiento de deuda moral, ¿qué debería hacer, dijimos, ante sus ojos? Lo bueno, lo correcto y lo aceptable. Aquello que le agrada. Lo aceptable a sus ojos. Aquello que le agrada. Lo bueno y lo correcto. Justamente, hay diferencia entre lo bueno y lo correcto. Estos días atrás en Enoch estuvimos hablando sobre eso. Cuando Jesús sana a la mujer que estaba 18 años atada por una enfermedad que la tenía encorvada, algo así como una hiperlordosis en su columna, en ese momento viene un fariseo y le dice a Jesús que no está bien, que no es correcto que en día de reposo vengan a buscar ser sanados. Y el Señor Jesucristo en ese momento exasperado por lo que decía este fariseo, exasperado por esas palabras tan insensibles del fariseo, le responde y le dice fariseo hipócrita. El Señor siempre tan evasivo o diplomático, ¿no? Para decir algo. Fariseo hipócrita. ¿Acaso tú no sueltas de las amarras, no sueltas a tu burro cuando tiene sed y lo llevas a tu bestia a tomar agua al abrevadero el día de reposo? ¿Acaso tú no haces eso con tu animal? ¿Cómo yo no iba a desatar a esta mujer que es una hija de Abraham de esta enfermedad que la tenía atada por 18 años? Fariseo hipócrita. Bien, ahí vemos entonces lo que es la discusión entre lo correcto, lo legalmente correcto, lo técnicamente correcto, que era guardar el día de reposo como le decía el sacerdote, el fariseo, y lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Hay dos cosas, hay cosas diferentes en la mirada de lo bueno y lo correcto. Pero en este caso estamos hablando de una deuda moral que encierra las dos cosas, hacer lo correcto y hacer lo bueno, hacerlo aceptable ante los ojos de Dios. Nosotros, si queremos entonces de alguna manera ir sintiendo paz en cuanto a esa deuda, deberíamos actuar o tener conductas, acciones, aceptables y agradables a los ojos de Dios que guarden con rectitud su palabra, haciéndolo bueno y también lo correcto cuando esto corresponda. ¿Sí? Por eso, lo primero que yo debo sentir cuando me siento en deuda, lo primero que viene a mi corazón, esto lo estoy contando como una experiencia muy subjetiva, muy personal, espero coincidir con todos ustedes, ¿sí? pero lo primero que aparece en mis labios, en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, son palabras de acción de gracias. Lo primero que viene a mi vida una vez que yo comprendo la magnitud del amor demostrado de Dios, no de un amor que me va a demostrar, no estoy hablando de futuro, no estoy hablando de lo que va a suceder en la vida eterna, estoy hablando del presente, el presente, la palabra de Dios dice en Romanos 6.22 que ya fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios y hoy podemos tener como fruto en nuestra vida la santificación y como fin la vida eterna, pero hoy en el presente ya hemos sido libertados del poder del pecado, en el presente esa obra ya se llevó a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿me explico? Entonces cuando yo miro mi pasado, a mí en lo personal me ocurre que yo miro mi vida hacia atrás y recuerdo los años que viví apartado de Dios y me parece que estoy recordando la historia de otra persona, no soy yo esa persona, ¿cómo es posible que yo haya vivido tantos años apartado de Dios y viviendo esa clase de vida pecaminosa, intensamente pecaminosa, ¿cómo es posible que yo haya podido vivir tantos años atrapado en ese estilo de vida autodestructivo con conductas desastrosas, ¿cómo es posible que yo viví de esa manera tan aceptable y aplaudida por el mundo de hoy? Tan aceptable y aplaudida por el mundo de hoy, pero cuando vino la luz a mi corazón, cuando vino el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a mi vida, ese día comprendí que no había salida de esa situación sin aquel que me podía dar vida, que era Cristo Jesús, el que había pagado mi deuda en la cruz del Calvario y ese día hice las pases con Dios por medio del Señor, Cristo entró en mi corazón e hizo la obra que dice segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, por eso es que cuando uno mira hacia atrás y mira su vida sin Cristo parece increíble, parece que estamos pensando o hablando de otra persona que nada tiene que ver con esta del presente pues porque esto provino de Dios esto no es una obra humana, esto no es una obra de autosuperación esto es una obra de Dios eso dice precisamente el verso 18 del 5 de 2 Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y el 18 dice y todo esto proviene de Dios todo esto proviene de Dios coincidente con las palabras de Jesús en Juan 15 cuando dijo separados de mí nada podéis hacer separados de mí nada podéis hacer pues entonces cuando yo observo la obra de Dios en mi vida actualmente lo primero que brota de mi corazón de mis labios de mis pensamientos de mis sentimientos es acción de gracias abundante acción de gracias mucho agradecimiento a Dios por su gran amor no importa lo que hoy pueda estar viviendo como decía Pablo estando en la cárcel esta leve tribulación momentánea se pasó años en cárceles se pasó años sufriendo y padeciendo persecuciones torturas golpes y naufragios azotes lo dejaron tirado como muerto cantidad de cosas pasó Pablo en su vida y sin embargo él decía como riéndose de la situación esta leve tribulación momentánea lo único que hace es producir en mí un mayor peso de gloria así que gracias a Dios gracias a Dios por estas tribulaciones gracias a Dios por estos momentos de debilidad en mi vida porque en la debilidad es donde se perfecciona y se glorifica el poder de Dios esto decía Pablo y aquellos que hemos experimentado eso en nuestras debilidades aquellos que hemos pasado por momentos de flaquezas de aflicción y hemos buscado en el Señor la fortaleza hemos hallado en él el poder se ha perfeccionado el poder de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas y nos ha sacado nos ha sacado libres de esa situación entonces lo que brota es agradecimiento hermanos me preguntaba recién y decía si acaso todos aquí coincidimos con eso usted se siente realmente agradecido con Dios siente agradecimiento con Dios pues esa es la deuda esa es la deuda le debemos a Dios eso le debemos a Dios acción de gracias le debemos al Señor agradecimiento le debemos al Señor la alabanza de acción de gracias la alabanza que él es digno de recibir por tanto que nos dio a nosotros sus hijos entonces lo primero lo primero como dije que brota de nosotros o debería brotar de aquellos que nos sentimos en deuda con Dios es acción de gracias la acción de gracias recordarán ustedes que hace tiempo atrás prediqué un mensaje de las siete palabras hebreas que significan alabanza y una de esas palabras hebreas que significa alabanza es acción de gracias precisamente una de las maneras en que a Dios le agrada que nosotros le alabemos es con acción de gracias es decir la acción de gracias es una alabanza a nuestro Dios pero es lo único es lo único que le debemos a Dios solo decirle gracias Señor por lo que has hecho por mí que más sentimos después de la acción de gracias pues una vez que damos gracias estamos reconociendo a través de esa acción de gracias es que precisamente Dios hizo mucho por nosotros por lo tanto la pregunta inherente la pregunta consecuente a ese a ese análisis que podemos hacer en nuestro presente es y ahora ¿qué puedo hacer yo Señor? ¿ahora qué puedo hacer yo? ya que tú hiciste tanto por mí ya que tú diste tanto por mí ya que sufriste tanto por mí ya que pagaste el precio por mí pues ahora ¿qué debo hacer yo? la respuesta a esa pregunta es obedece nada más obedece es decir la obediencia es lo que se espera de nosotros consecuente a la acción inmediatamente después de la acción de gracias que bueno que lo reconoces y das gracias buenísimo eso es muy bueno pero ahora comienza a obedecer ¿y qué es la obediencia sino proscuneo? ¿se acuerdan proscuneo? ¿qué significaba la palabra griega proscuneo? postración postración esa es la palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de adoración cuando Jesús habló de adoradores y adoración en Juan 4 23 y 24 cuando dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad el Señor Jesucristo está utilizando estas palabras griegas perdón griega dije palabras griegas proscuneo y proscunetes que tiene que ver con adoración y adoradores respectivamente entonces ¿qué significa eso? ¿qué es la adoración? ¿qué son los verdaderos adoradores? las personas que están postradas delante de Dios es decir que adorar como muchas veces hablamos de esto de cómo se desvirtúan los términos a veces pensamos que adorar tiene que ver con cantar pues tiene que ver de alguna manera pero la postración que Dios espera de nosotros ante él es en el espíritu y tiene que ver con la obediencia estar postrados es estar rendidos es estar entregados es muertos a nuestra voluntad propia es entregados a su voluntad es rendidos a lo que él quiere que nosotros hagamos amén por eso la pregunta inicial de un tremendo adorador como fue el apóstol Pablo el día que se encontró camino a Damasco con el Señor Jesucristo fue Señor ¿qué quieres que yo haga? qué tremendo eso ¿no? qué tremendo Pablo como entendió desde el primer instante de su encuentro con el Señor Jesucristo él entendió que lo que él tenía con Dios era una deuda de obediencia era una deuda de obediencia Señor ¿qué quieres que yo haga? tú ordena y yo acato tú manda y yo obedezco heme aquí estoy para servir Señor ese es el espíritu y el pensamiento de un verdadero adorador es decir entonces que si la acción de gracias es alabanza y la obediencia es adoración lo que estaría faltando en nosotros para con Dios para sentirnos en paz con esa deuda moral que tenemos es más alabanza y más adoración en nuestra vida lo que necesitamos repito 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 por si alguno está distraído repito dijimos que acción de gracias es alabanza y dijimos que obediencia es adoración ¿ok? para que pueda ligar estos términos alabanza es acción acción de gracias es alabanza y obediencia es adoración con esto tiene que ver directamente es decir lo que Dios espera de nosotros en este tiempo es alabanza y adoración alabanza y adoración esta es la deuda que nosotros hemos contraído con Dios de manera moral cuando decimos alabanza no estamos diciendo yo sé que ya lo he dicho otras veces pero lo repito como digo por aquellos hermanos nuevos que muchas veces vienen con conceptos o preconceptos que no son bíblicos tristemente y confunden alabanzas con cantar solamente ¿sí? o acción de gracias lo confunden con no sé poner un posteo en el facebook que diga gracias señor no hay nadie como tú una cosa así y bueno ya con eso estamos dando gracias al señor pero no no es solo cantar al señor tener alabanza en nuestra vida no es solo dar gracias en la iglesia como lo vamos a hacer ahora en enero que está perfecto por eso estoy diciendo que no es solo eso no es solo eso no estoy diciendo que no sea eso estoy diciendo que no es solo eso dar tener alabanza hacia Dios en nuestra vida no es solo cantar es cantar por supuesto pero no es solo eso no es solo dar gracias a Dios en la iglesia aunque eso esté bien no es solo eso ¿me estoy ayudando a entender? no es solo orar diciendo gracias señor no es solo eso eso está bien pero no es solo eso no es solo como dije postear en las redes sociales gracias señor porque eres bueno porque eres fiel gracias señor ¿es suficiente con eso? ¿o es solo eso? ¿tener alabanza en nuestra vida? no está bien sí pero no es solo eso de hecho esas son meras expresiones de agradecimiento no son conductas de alabanza no son hechos concretos o obras concretas de alabanza delante de Dios son pequeñas expresiones de ese agradecimiento que sentimos en nuestro corazón pero ¿qué sería algo mayor que todo esto? ¿acaso hay alguna manera de tener alabanza suprema en nuestra vida? ¿acaso hay alguna manera de poder nosotros impresionar a Dios con nuestra alabanza más allá de que pensemos que Dios está conectado a Facebook porque se supone que le estamos hablando al Señor cuando escribimos eso en Facebook ¿vieron? hay mucha gente que hasta ahora por Facebook dice ay señor te pido que hagas un milagro la gente pensará que Dios tiene Facebook porque le escribe por Facebook a Dios postean oraciones ¿sí? bien por supuesto que Dios está atento a todo porque es omnipresente estoy haciendo una broma simplemente pero hermanos queridos ¿hay alguna manera de suprema alabanza? ¿hay alguna manera en que yo pueda impresionar a mi Dios a mi Padre y agradarle con lo que yo haga teniendo una conducta moralmente aceptable buena correcta delante de Él que a Él le haga sentir que verdaderamente yo tengo acción de gracias en mi corazón? pues si la hay si la hay y está claramente explícita en la palabra de Dios en el libro de Hebreos vamos a leer Hebreos capítulo 13 verso 15 allí dice claramente la manera y la forma en que nosotros podemos impresionar a nuestro Dios con suprema alabanza la alabanza más grande más grandiosa que nosotros podemos tener delante del Señor dice Hebreos 13 15 con la ayuda del Señor continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza escuchó el mejor de todos los sacrificios de alabanza este es el mejor de todos este es el que más le gusta a Dios este es el que Dios ama que tú hagas este es el que Dios quiere que tú vivas a diario en tu vida y en qué consiste este supremo sacrificio de alabanza a Dios digo supremo porque es el mejor de todos suprema alabanza lo más grande que tú puedes hacer en alabanza a nuestro Dios en qué consiste ese sacrificio supremo de alabanza pues consiste dice el texto bíblico en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús wow ah pero no era cantar si también es cantar por supuesto que si de hecho hay siete raíces hebreas que hablan de la palabra cantar que habla de la palabra alabanza como decíamos recién pero no es solo eso el punto es que nos quedamos en los sacrificios menores cuando hay un sacrificio mayor y supremo como este que acabamos de leer en la escritura hay un sacrificio mayor si usted quiere darle a Dios la mejor de todas las alabanzas haga esto que dice este texto bíblico pongámoslo otra vez en el pie por favor el texto dice con la ayuda del Señor continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza se puede poner otra vez al pie el texto ahí está el mejor de todos los sacrificios de alabanza el mejor de todos está leyendo ¿no? el mejor de todos le gusta cantar gloria a Dios le gusta dar gritos de júbilo gloria a Dios le gusta postear en Facebook gracias Señor gloria a Dios le gusta orar y decir gracias Señor no hay nadie como tú gloria a Dios todo eso está bien pero esos son menores esos son más pequeños si usted realmente quiere darle a Dios el mejor de todos los sacrificios de alabanza haga esto que dice aquí ¿cuál es el mejor de todos? anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús cuando tú le estás anunciando a otros el peso del nombre de Jesús la palabra peso la palabra gloria del hebreo kadosh tiene que ver con algo pesado denso es decir el peso tiene que ver con lo que gravita el poder la autoridad que hay en el nombre de Jesús cuando tú le comunicas a otros el amor el poder el gozo de Dios que se manifiesta en tu vida por causa del nombre de Jesús y hablas de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable cuando tú haces eso estás realizando el más grande el más supremo el mejor de todos los sacrificios de alabanza ahora te pregunto ¿cuánto hace que haces que hiciste esto por última vez? ¿entiendes ahora por qué te sientes en deuda? algunos van a sentir más y otros van a sentir menos si te pregunto ¿cuándo fue la última vez que cantaste una canción cristiana? posiblemente antes de la reunión lo hiciste si te pregunto ¿cuánto hace que diste gracias al Señor en oración? posiblemente durante esta reunión lo hiciste pero si te pregunto ¿cuánto hace que no traes a alguien a Cristo? ¿cuánto hace que no le llevas a alguien el Evangelio? ¿cuánto hace eso? ¿cuánto hace que no le hablas de las virtudes de Cristo a una persona que está perdida? ay, ay, ay ¿te das cuenta por qué viene el sentimiento de falta? ¿por qué nos sentimos en falta? cuando eso ocurre nos asalta el sentimiento de que debemos algo cuando esto ocurre sentimos que estamos en deuda con Dios por eso viene ese sentimiento que no es otra cosa que la acción del Espíritu Santo en nosotros por supuesto es la acción del Espíritu Santo porque Él nos está convenciendo de pecado de justicia y de juicio Él nos está convenciendo precisamente de lo que nos está faltando todavía hacer y por eso nos hace sentir que estamos en deuda entonces ¿qué falta en nuestra vida? alabanza alabanza ¿cuál es la mejor de todas? hablarle a otros de Cristo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que si eres desafinado y como te pasa como a mí que lo único que puedo tocar es el timbre no te preocupes mientras puedas hablar de Jesús tu celda tu deuda está saldada tu deuda va a estar saldada y si puedes cantar afinado gloria a Dios por supuesto gloria a Dios yo siento sana envidia y santa envidia por aquellos que pueden afinar cuando cantan realmente realmente amén indira exactamente exactamente muy bien vamos entonces a analizar ahora lo segundo de este punto de vista que era dijimos que nos faltaba alabanza pero también nos falta adoración alabanza ya entendimos ahora ¿qué es que nos falte adoración? la adoración la vamos a para entender esto vamos a comprender dijimos que adoración es obediencia es postración la adoración es un acto de hacer no es un acto de decir es un acto de hacer es llevar a cabo cosas es hacer cosas que hace una adoración alguien que está postrado rendido a la voluntad de Dios entonces ¿qué va a hacer una vez que se levante de esa postración? pues hacer la voluntad de Dios es hacer como Jesús le dijo a Pablo te he puesto por instrumento para llevar el evangelio a las naciones ¿ok? entonces ¿qué hizo Pablo? se levantó de donde estaba allí tirado y postrado en el encuentro con Jesús después de preguntarle ¿qué tengo que hacer? Señor y se convirtió en el apóstol al apóstol a los gentiles Pablo no perdió el tiempo Pablo se dedicó a la búsqueda íntima de la comunión con el Espíritu Santo y gracias a eso recibió la revelación del evangelio de la gracia que aún todavía los apóstoles del Cordero andaban preguntándose ¿qué habrá querido decir Jesús con tal y tal cosa? todavía ellos no entendían algunas cosas que el Señor había enseñado sin embargo Pablo recibe un nivel y un volumen de revelación del evangelio de la gracia impresionante gloriosa la revelación que recibe Pablo ¿por qué? porque Pablo tuvo la actitud correcta en el momento correcto cuando se encontró con el Señor Jesucristo lo que él hizo fue preguntar la pregunta que tenía que hacer ¿qué tengo que hacer Señor? ¿qué tengo que hacer? él se sintió deudor no solamente con griego sino griego sino que en primer lugar se sintió deudor con Dios en primer lugar y él entendió que la deuda de alguna manera se comenzaba a cancelar haciendo la voluntad de Dios él entendía que se iba a sacar de su corazón ese sentimiento de falta y de deuda haciendo lo que tenía que hacer haciendo lo que correspondía que hiciera él dentro del propósito de Dios para su vida por eso la pregunta ¿qué tengo que hacer Señor? ok es decir ¿cuál es mi tarea? ¿le has preguntado tú al Señor cuál es tu tarea? muchas veces hay gente que viene con preguntas a la consulta pastoral y una de esas preguntas es ¿qué querrá el Señor que yo haga? ¿cuál será el propósito de Dios con mi vida? esto le asalta a muchas personas esta pregunta ¿cuál es su motivo de existencia como hijo de Dios en este mundo? ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el motivo por el cual tú vives hoy en el siglo 21 en esta generación y en la ciudad que te tocó vivir? ¿cuál es el propósito de Dios? bueno siempre les doy a todos la misma respuesta hay un propósito común y hay un propósito individual el propósito común es el que todos los hijos de Dios tenemos como cuerpo de Cristo todos los hijos de Dios tenemos un solo propósito un solo propósito es decir una sola cosa que tenemos que hacer por sobre todas las demás que se nos pueden ocurrir el propósito universal del cuerpo de Cristo es uno pero también es otro el propósito personal o individual que Dios tiene contigo y ese propósito es dinámico es decir puede cambiar de un tiempo a otro por ejemplo recuerdan a ustedes a Felipe Felipe allí en el libro de los hechos capítulo 7 el primer diácono el primero de los siete diáconos que se eligieron entre los primeros siete diáconos que se eligieron en la iglesia primitiva Felipe fue uno de ellos Felipe descubrió su propósito individual en ese momento porque no todos no todos eran diáconos no todos eran diáconos solo estos siete Felipe era uno él descubrió su propósito y su función dentro del cuerpo es decir su función o propósito personal individual pero después más adelante encontramos a Felipe predicando en Samaria y ahora cuando lo encontramos predicando en Samaria ya Felipe está convertido en un evangelista es decir que su ministerio había evolucionado porque se lo nombra ya como evangelista el evangelista Felipe que fue quien conmocionó la ciudad de Samaria por aquellos días llevando el evangelio de Jesucristo a Samaria que era una ciudad mixta entre descendientes de israelitas y gentiles había una mezcolanza allí de paganismo y toda una cosa rara de fe en Dios y unos dioses falsos y un poco de Dios de Jehová y un poco de otros dioses había una mezcolanza terrible y allí llega Felipe en medio de esas tinieblas en medio de esa confusión y Felipe comienza a hacer luz y los milagros comienzan a ocurrir en Samaria y por multitudes venían a Cristo esos días que llegó Felipe el evangelista a la ciudad de Samaria ¿qué vemos entonces en el propósito de la vida individual en el propósito individual en la vida de Felipe? ¿qué vemos allí? que el propósito individual es dinámico cuando decimos dinámico estamos diciendo que puede ir cambiando no involucionando sino evolucionando creciendo en la vida de un cristiano por eso el apóstol Pablo dice cuando habla acerca de los dones individuales que son dados a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia esos dones dice el apóstol Pablo al menos uno tú tienes al menos uno un don tú tienes al menos uno pero además dice el apóstol Pablo que nosotros podemos procurar dones espirituales es decir podemos ir ir creyendo en cuanto a los dones que el Espíritu Santo puede manifestar en nuestras vidas nosotros hoy podemos tener el don de servicio mañana podemos tener el don de servicio y de enseñanza pasado podemos tener el don de servicio de enseñanza y de misericordia y así sucesivamente vamos creciendo en los dones del Espíritu en nuestra vida las distintas operaciones del Espíritu podemos ir procurándolas es decir buscando que Dios nos use con palabras de ciencia conocimiento en lenguas profecía y etcétera etcétera en los dones ministeriales que Dios nos use lo podemos procurar si alguien anhela dice el apóstol Pablo a Timoteo si alguien anhela el ser pastor siervo ministro obispo lo que quiera al servicio de Dios buena obra desea buena obra desea así que no te detengas sigue adelante sigue creciendo el mismo apóstol Pablo dice sigamos creciendo la obra del Señor siempre es decir que el propósito para cada uno de nosotros y general también en este caso es que crezcamos todos 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 todo el cuerpo de Cristo ahora la alabanza la alabanza tiene que ver con comunicar las virtudes de Cristo a otras personas y la adoración cuál será la primera cosa la primera tarea que Dios quiere que yo haga bien ahí se presenta la tarea del cuerpo entero del cuerpo universal de Cristo es decir el propósito que tú tienes y que todos tenemos está escrito aquí en 2 Corintios 5 17 en adelante cuando dice de esta manera esto significa que todo el que pertenece a Cristo estoy leyendo NTB que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una vida nueva ha comenzado y todo esto todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a él mismo por medio de Cristo y escucha ahora lo que está allí con negrita y Dios nos ha dado nos 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 ha dado la tarea la tarea nos ha dado nos ha dado a todos los hijos de Dios nos ha dado la tarea de que de reconciliar a la gente con Dios esa es tu tarea mi tarea nuestra tarea reconciliar a la gente de este mundo con Dios y nos dio a nosotros perdón y pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación la reina valera dice que nos dio el ministerio de reconciliación la palabra ministerio significa literalmente servicio es decir la tarea o el servicio o el ministerio que todos nosotros tenemos es llevar a otros el mensaje maravilloso de reconciliación el evangelio de la gracia el mensaje de la gracia y el favor de Dios para todo el mundo ese es el propósito común lo estás haciendo lo estás llevando a cabo estás conectando a la gente de la tierra con el cielo si lo estás haciendo gloria a Dios porque te estás transformando en uno que hace lo que tiene que hacer es decir en uno que obedece por lo tanto en uno que está adorando uno que está haciendo lo que a Dios le agrada si no lo estás haciendo tanto ahí comienza el sentimiento de deuda si tú lo estás haciendo lo que vas a sentir es satisfacción en este momento cuando yo pregunto esto vas a sentir satisfacción vas a decir si yo lo estoy haciendo que bueno ayer le prediqué a uno ayer le prediqué a otro y así sucesivamente todos los días me ocupo de decirle a alguien hablarle del Señor si mi vida tiene que ver con ese propósito ok vas a sentir satisfacción en tu corazón pero si no si no lo estás haciendo o lo estás haciendo poco te puedo asegurar que en este momento te está saltando el sentimiento de falta delante de Dios de deuda delante de Dios por eso el título del mensaje decía que tenemos una deuda con Dios y con el mundo y la pregunta era ¿la estás pagando esa deuda? qué bueno es llegar a fin de año y como dije hoy antes del mensaje llegar a fin de año y reflexionar reflexionar evaluar para qué nos sirve esta reflexión y esta evaluación para que el 20-23 no nos encuentre igual no nos encuentre igual que no nos sintamos en el 20-23 en falta y en deuda que en el 20-23 podamos tener sentimientos de satisfacción de alegría de gozo porque estamos trayendo a personas al Señor porque estamos conectando la tierra con el cielo porque estamos haciendo lo que nos ha sido dado para hacer tú eres embajador del reino de los cielos y te ha sido dada la potestad se ha delegado sobre ti la autoridad para que en el nombre de Jesús prediques el perdón de los pecados a las naciones si no lo sabes hacer sabes que siempre cuentas con mi asistencia pero tienes que aprender a hacerlo tienes que aprender a hacerlo a tú porque a veces vamos a la fácil ah bueno conocí a un fulano y necesita conocer del Señor así que ¿qué voy a hacer? lo pongo en contacto con el pastor yo ya ni duermo ya predicando día y noche gloria a Dios por eso pero amado no quiero recibir yo solo los galardones quiero que los compartamos compartamos galardones crece tú tú atesora en el cielo tú tienes que hacer tesoros en los cielos tú eres quien debe hacer la suprema alabanza y la suprema adoración delante de Dios está bien dar alabanza cantar orar todo está bien pero fíjense como tanto la alabanza como la adoración es decir obedecer a Dios en lo primero que a Dios le importa las dos cosas tienen que ver con comunicar el evangelio de la gracia a otros a otras personas la suprema alabanza es hablar las virtudes de Cristo a otros así que podemos cantar muy bonito muy armonizado y tocar cien instrumentos está bien pero no es lo más grande que puedes hacer para el Señor no es la suprema alabanza por eso a mí no me preocupa que lo único que puedo tocar es el timbre entonces no es la suprema alabanza ni tampoco la adoración es cantar canciones lentas como tristemente se ha desvirtuado tanto ese término por estas últimas décadas no es cantar canciones lentas y suaves vamos a adorar al Señor con esta canción suave y dile al Señor y si nos ponemos ahí medio volando en el cielo para cantar la canción no amado adorar es hacer adorar es postrarse delante de Dios es rendirse es decir Señor ¿qué tengo que hacer? y el Señor te dice esto es lo que tienes que hacer esta es la tarea ¿se acuerdan como decía el texto? vamos de nuevo al verso 18 por favor dice y todo esto es un regalo de Dios ¿qué cosa? que Dios puede hacer de una persona alguien nuevo una nueva criatura esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a él mismo por medio de Cristo y Dios nada menos que Dios o sea no el pastor no el presidente de la denominación no tu líder no no Dios en persona Dios en persona nos ha dado nos ha dado la tarea ¿qué tarea? reconciliar a la gente con Dios esa es la tarea esa es la tarea universal del cuerpo de Cristo ese es el más grande acto de adoración y alabanza alabanza y adoración a nuestro Dios comunicar el mensaje de Cristo hablar de Cristo llevar a Cristo a las naciones amén repito todo lo demás está bien ¿sí? porque a veces como les dije al principio suena como a crítica eso no es crítica amado no es crítica alabemos cantemos demos gracias al Señor en distintas maneras eso todo eso hay que hacerlo y cada vez mejor y con más excelencia no se preocupe por eso no estoy hablando de eso estoy hablando de que hay algo mejor que eso que hay algo más potente que eso que hay algo superior a eso que hay algo que agrada a Dios más que eso hasta el Señor Jesucristo habló de que hay cosas que son más importantes que otras en Mateo 23-23 anótelo y después lo lee por favor Mateo 23-23 dice el Señor Jesucristo hablando a esos señores de su época llamados fariseos y Jesús les decía fariseos hipócritas hijos del diablo ¿sí? el Señor Jesucristo está hablándoles a ellos de manera poco poco diplomática le dice fariseos hipócritas ustedes que diezman el comino en el neldo diezman hasta lo más mínimo pero se olvidan de lo más importante de la ley se olvidan de lo más importante de la ley o sea que hay cosas que son más importantes que otras eso está diciendo Jesús literalmente ¿y qué le dijo después de esto Jesús? se olvidan de lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello es decir ¿está bien hacer aquello? sí está bien conforme la ley hágalo está bien pero no es lo más importante es lo mismo que estoy diciendo ahora con relación a esto que estamos aprendiendo de la palabra ¿está bien hacer todas esas cosas? sí, está bien cantar, orar dar gracias en la iglesia dar testimonio todo eso está bien dentro de la iglesia está todo perfecto está todo bien pero eso es lo más grande que podemos hacer es lo supremo realmente o eso es lo único que podemos hacer no ni es lo único ni es lo más grande hay algo mayor hay algo más importante como Jesús dijo a estos hombres en su tiempo se olvidaron de lo más importante de la ley la fe la misericordia y la justicia a nosotros hoy nos está pasando algo parecido hermanos nos está pasando algo parecido hacemos las cosas que están bien que son correctas muchas cosas que hacemos están perfectas pero nos estamos olvidando lo más importante nos estamos olvidando lo más importante y luego miramos al mundo y nosotros que somos los que tenemos el mensaje transformador para ese mundo hoy nos escandalizamos y nos rasgamos las vestiduras ay pero estamos en los días de Noé ¿y quiénes son los que tienen la solución para eso? para esa sociedad corrupta llena de tinieblas putrefacta ¿quién es que puede sacar a esa sociedad de las tinieblas? pues aquellos que son luz y sal la sal detiene la corrupción y la luz espanta las tinieblas entonces tu tarea como dice el texto bíblico nuestra tarea no es escandalizarnos por el mundo no es presentarnos ante el mundo como jueces y dogmatizando diciendo esto está bien esto está mal esto tú te vas al infierno hermanos muchas veces actuamos de esa manera como si nosotros fuésemos los únicos dignos de recibir la gracia de Dios y los otros no califican para recibir la gracia de Dios Dios mío Dios nos libre de esos pensamientos religiosos y errados Dios nos libre de olvidarnos de la misericordia con aquel pecador que todavía no ha sido transformado cuánta paciencia nos tiene Dios a nosotros ¿no? ¿se acuerdan de aquel señor que dice que un rey que dice que un hombre había adquirido una gran deuda con él esa parábola que habla la palabra del señor el señor habló sobre ese tema de aquel rey que tenía un deudor tremendo y dice que este deudor vino y le pidió que tenga misericordia de él porque estaban a punto de llevarse a su familia su familia iba a ser afectada por la deuda que él había contraído ¿en qué sentido los llevaban? en el sentido de esclavitud era para esclavizarlos porque en esa época las deudas se pagaban con esclavitud se pagaban con servicio se pagaban con esclavitud te llevaban a tu esposa a quien fuera a tus hijos a quien fuera a trabajar a trabajar para aquel rey para aquel señor o para aquel campesino para quien fuera a quien tú le debías le tenías que pagar con esclavitud laboral y si alguien algún pariente podía redimirte pagando la deuda te podía liberar por eso eso se llama redención o redimir es pagar el precio pagar la deuda para sacar al esclavo de esa situación por eso Cristo es nuestro redentor que pagó el precio por nosotros ahora dice esa parábola que este hombre fue perdonado en su deuda fue perdonado tremendo le dijo yo cuando pueda por favor ten paciencia le decía le rogaba a su señor ten paciencia por favor y cuando pueda te voy a pagar no lleves a mi familia y el señor le tuvo misericordia su amo le tuvo misericordia y le perdonó esa situación saliendo de allí este hombre se encuentra con alguien que le debía a él que le debía a él entonces él se acercó y de manera opresiva de manera violenta comienza a decirle que tiene que pagarle la deuda que tiene con él tú me debes a mí me tienes que pagar y el hombre le dijo pero es que no puedo pagarte no tengo con qué pagarte ten paciencia le dijo las mismas palabras ten paciencia conmigo por favor y espera que yo te voy a pagar todo lo que te debo nada de paciencia a la cárcel hasta que pagues hasta lo último de lo que me debes y lo envió a la cárcel y dice que los conciudadanos de este hombre enterándose de lo que había pasado fueron y hablaron con el amo y le dijeron señor aquel a quien tú le perdonaste la deuda no perdonó a fulano y lo envió preso a la cárcel por causa de la deuda entonces ese hombre fue llamado y le dijeron y le enrostraron lo que había sucedido con él acaso a ti no te perdonaron la deuda acaso no fue perdonada tu gran deuda conmigo si señor y por qué tú no hiciste lo mismo con aquel que te debía a ti menos por qué tú no hiciste lo mismo con él mal has hecho lo que de gracia recibimos de gracia debemos darlo si tú recibiste el perdón de tus pecados y nadie te cobró a ti un centavo tú lo recibiste por gracia tú no tuviste que hacer ningún sacrificio tú no tuviste que llevar a cabo ningún pago a Dios por absolutamente nada Dios tuvo misericordia de ti te perdonó tu deuda pues ahora tú debes ser comunicador de esa gracia porque ahora tú le debes a los otros algo cuando Dios te perdona a ti te pone en deuda con los otros eso es lo que enseña esa parábola Dios le perdonó a este deudor el pecado la deuda perdón perdón el su amo le perdonó la deuda le perdonó la deuda pero al mismo momento en que a él lo perdonó lo puso en deuda con el otro que le debía a él se dan cuenta la situación lo puso en deuda con el otro es decir que en el momento en que Dios me perdonó a mí mis pecados me puso en deuda con el mundo me puso en deuda con los demás porque si Dios lo hizo conmigo ahora yo lo tengo que hacer con los demás por eso es que el apóstol Pablo decía que se sentía deudor de quienes de los griegos y no griegos y por eso en el mismo texto de Romano les dice yo quiero ir a ustedes pronto pronto quiero ir a ustedes porque quiero estar con ustedes para compartirles y comunicarles los dones de Dios porque él también se sentía deudor con los romanos leamos por favor lo que decía Pablo en Romanos 1.14 y lo vamos a leer en varias versiones bíblicas dice Romanos 1.14 en la versión Reina Valera a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor soy deudor soy deudor versión textual dice deudor soy a los griegos y también a los bárbaros a los sabios y también a los ignorantes deudor soy versión NTV dice pues siento una gran obligación siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo con los instruidos y con los y los incultos por igual por igual el evangelio es para todos amados por igual cultos e incultos civilizados y bárbaros griegos y no griegos es para todos y por último la TLA dice tengo que anunciar tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo no importa que sepan mucho o no sepan nada o no sepan nada ni que sean humildes o importantes por eso tengo tantos deseos de ir a Roma te das cuenta amado este sentir que tiene Pablo es el sentir que debería embargar nuestro corazón debería embargar nuestro corazón estos días le contaba a alguien no recuerdo a quien que conversábamos sobre una persona que vino un día y me dijo pastor me vino a contar como tremenda noticia una gran tremenda cosa que le había ocurrido me dice pastor el señor me ha dado el llamado a las naciones el señor me llamó a las naciones wow wow dije yo que tremendo llamado te llamó a las naciones impresionante gloria a Dios ok le digo y dime una cosa ya sacaste el pasaporte y me quedo mirando el hermano como si sacaste el pasaporte pasaporte era como que él estaba volando en las nubes estaba en el espíritu el hombre y yo de las mechas lo traje a tierra y le dije ya sacaste el pasaporte y me dice no no he sacado el pasaporte ah y recuerdo que hice algo también ese día yo saqué mi pasaporte que lo tenía en mi maletín saco mi pasaporte y se lo muestro y ese pasaporte ya había vencido me tuve que hacer uno nuevo le digo mira ¿sabes qué? a mí el señor me dijo que yo tenía que predicarle a todo el mundo no sé a dónde me va a llevar el señor no tengo idea en esos años yo todavía no había salido ni a la esquina de mi casa a predicar predicaba acá en la ciudad nada más no sé a dónde me va a llevar el señor pero sí sé que el señor me ha llamado a llevar la palabra a las naciones y posiblemente en algún momento lo tenga que hacer o no no lo sé si físicamente viajaré a otro lugar pero mira esto le dije y le mostré mi pasaporte ¿sabes qué? ya está vencido el pasaporte se vence a los 10 años ¿por qué me hice yo el pasaporte y se me venció 10 años y nunca viajé a ningún lugar? porque yo había entendido que tenía un llamado del señor y cuando el señor te hace el llamado tú tienes que dar señales de obediencia cuando el señor me dijo yo te voy a llevar a las naciones ok señor entonces ¿qué hago primero? arranco por lo que puedo hacer ¿qué es lo primero que puedo hacer? el pasaporte porque si llega el momento que Dios me dice ahora es el momento ¿y qué voy a estar en ese momento diciendo ay señor disculpa pero no tuve tiempo no, no pude hacer excusas haz algo por tu llamado prepárate anticipate muéstrale al señor dale señas al señor de que quieres de que quieres hacer su voluntad se me venció el pasaporte 10 años sin usarlo nunca lo usé ahí quedó todavía está por ahí guardado creo que por ahí todavía anda no sé si sí creo que todavía está guardado porque el otro pasaporte me lo robaron viajando justamente fuera del país ¿me explico? entonces amados si entendemos que Dios nos está llamando a hacer cosas como estas la tarea es hablar de Cristo ¿te estás preparando? ¿estás haciendo lo que tú terrenalmente puedes hacer? ¿qué es lo que puedes hacer terrenalmente? prepararte en conocimiento prepararte ¿quién es Cristo? ¿por qué te salvó Cristo? ¿qué significa el evangelio? ¿por qué se llama evangelio de la gracia? ¿por qué Cristo tuvo que pagar el precio? ¿cuántas cosas tienes que aprender y te tienen que quedar claras para que cuando el Señor quiera usarte tú digas M aquí Señor estoy preparado estoy listo estoy entrenado Señor ¿me explico? da pasos de obediencia da pasos de fe dile al Señor dale señales al cielo que el cielo cuando mira la tierra que dice la palabra de Dios que los ojos de Dios buscan en la tierra giran y dan vuelta a la tierra buscando a uno a uno que se humille delante de él que lo adore que esté dispuesto uno solo con que esté dispuesto uno solo que esté dispuesto y disponible el Señor lo usará el Señor lo usará ay lo que pasa es que soy mujer acá no tienes problemas con eso ya lo sabes ay es que pasa que soy negro soy moreno acá no hay racismo acá no hay machismo acá no hay clasismo es que ay es que yo no tengo título secundario y quien te preguntó quien te dijo que necesitabas eso para ser portador de la gracia de Dios por eso Pablo decía a griegos y a no griegos civilizados e incultos todos son dignos de recibir la gracia de Dios por medio de tu vida si un día tú fuiste inculto fuiste un no griego fuiste una persona bárbara no civilizada Dios ya te sacó de ahí Dios te sacó de ahí y el Señor hizo de ti una nueva criatura una nueva creación y Dios puede llenar tu boca de alabanza Dios puede llenar tu boca de evangelio Dios puede llenar tu boca de palabra de Dios solo deja que el Espíritu Santo te llene deja que el Espíritu Santo te llene busca del Señor su presencia llénate del Señor cada día y vas a ver que no vas a poder cerrar la boca vas a ser un comunicador del evangelio ya sea en forma presencial o hoy de manera tecnológica lo puedes hacer de tantas maneras ser un comunicador del evangelio pero si no te llenas tú de la presencia del Espíritu Santo no solo el mundo se pierde mientras tú te escandalizas religiosamente por el pecado del mundo sino que además tú te autodestruyes y te secas espiritualmente te secas espiritualmente y por eso andas por ahí preguntando ¿y cuál será el propósito de Dios para mi vida Señor? ¡ay me siento tan perdido! y claro ¿cómo no te vas a sentir perdido y sin propósito en la vida? obviamente porque es tan sencillo lo que hay que hacer a veces amados es tan simple y es tan sencillo que nos cuesta creer que sea tan sencillo es lo mismo que para que Dios me perdone ¿qué tengo que hacer? a ver ¿qué sacrificio tengo que hacer? ¿cómo me tengo que golpear la espalda con un látigo de nueve puntas de acero? ¿cómo tengo que...? no solo tienes que creer ¿nada más? pero ¿y no hay que pagar alguna manda? ¿no hay que hacer alguna peregrinación de rodillas? ¿no hay que hacer...? ¡no! es por gracia no es por obras para que nadie se gloríe para que nadie se jacte para que nadie pueda decir delante del Señor ¡oh Señor! yo me merezco la salvación porque yo soy bueno ¿eh? yo mire todas las cosas que he hecho no Señor no hay nadie no hay ni siquiera uno dice la palabra de Dios no hay ni un solo justo no hay nadie que busque hacer el bien entonces sin Cristo es imposible por eso es todo por fe por fe te aferras a Él y cuando Él entra en ti hace de ti esa nueva criatura y entonces puedes antes no puedes antes no puedes con Cristo sí se puede fuera de Cristo nada en Cristo todo aleluya ¿por qué somos deudores? ¿por qué somos deudores? voy a usar un poquito esta cámara ya los cansé con la otra porque cuando nosotros amados repito el concepto de lo que he venido hablando porque cuando nosotros escuchamos las buenas noticias de cómo escapar de una miseria que podría afectar a toda nuestra familia o a nuestra comunidad nos volvemos deudores de ellos cuando yo sé cómo escapar de esa miseria de esa catástrofe o de esa situación terrible yo me vuelvo deudor de las personas de mi familia de los que están cerca mío porque deberíamos contarles a ellos las buenas noticias que sabemos cómo escapar de esa miseria común esa miseria que nos está atormentando a todos por eso es que yo me debo a los demás por eso es que yo adquiero una deuda con los demás tú se los debes a ellos a los griegos y a los no griegos porque si no das escucha bien lo que voy a decir ahora si no das las buenas noticias de la gracia a otros como si tú solo tú estuvieras calificado para ello y otros no entonces lo que vas a demostrar en realidad es que nunca conociste la gracia ¿me estás escuchando? eso es lo que vas a demostrar que en realidad tú no has conocido la gracia tú no buscas no inquiriste en esa gracia como decía el Señor Jesucristo que es el tiempo de inquirir en la gracia tú no buscaste entender esta gracia todavía todavía no la estás entendiendo porque aquellos que han entendido la gracia de Dios en sus vidas para con su vida solo comenzando solo comenzando con el perdón de pecado y dándote vida eterna aunque vivas en esta vida de manera miserable pero que el día que partas de aquí vayas a la presencia de Dios y vidas eternamente en las riquezas de la gloria de Cristo en los cielos solo entendiendo eso si solamente entiendes eso ya tienes un corazón agradecido y deudor con Dios y la deuda con Dios es hacer esto comunicarle a otros la gracia así que si tú retienes la gracia que has recibido para no dárselas a otros como si solo tú estuvieras calificado y no los demás no estás cumpliendo con el pago de tu deuda al mundo y mucho menos a Dios y eso prueba que realmente no conoces la gracia la gracia es preciosa más allá de la expresión más allá de decirlo es preciosa es la única esperanza la gracia de Dios es la única esperanza de salvación y vida eterna como pecadores entonces no la merecemos por eso es gracia por eso es gracia no la merecemos de Dios y aún así Dios nos la dio a nosotros sin merecerlo entonces la pregunta es ¿cómo no comunicar esta tremenda noticia? ¿cómo no comunicarla? ¿te das cuenta? ¿por qué nos sentimos deudores? repito el concepto la cultura la inteligencia la educación que puedas tener no te califica para recibir la gracia ¿por qué digo esto? porque hay gente que creyéndose muy culta muy educada muy formada mira a los demás como bárbaros y ellos se ven como dignos de recibir la gracia de Dios pero los demás hoy esta gente por Dios esta gentusa ¿sí o no? ¿hay gente que piensa ¿sí o no? ¿o solo yo me encuentro con esos marcianos? gente que piensa así y cree que porque él es así es merecedor de la gracia de Dios no señor ni la inteligencia ni la cultura ni la educación te califica a ti como merecedor de la gracia y tampoco escuche bien ahora esto tampoco ser inculto ignorante o iletrado te descalifica para recibir la gracia de Dios por eso es tremenda la gracia de Dios es maravillosa por eso nadie se puede jactar de recibirla y por eso es para todos por igual la gracia de Dios para bárbaros y civilizados griegos y no griegos ¿te das cuenta amado? bien hemos llegado al punto comprendiendo todo esto comprendiendo la tarea que tenemos por delante el hacer y no decir alabanza y adoración verdaderas y supremas delante del Señor hemos llegado al punto de preguntarnos y como ahora entonces podríamos hacerlo por estos días en estos días que nos toca vivir en este tiempo que nos toca vivir en cada una de nuestras ciudades y sociedades en que estamos como y que podríamos hacer para cumplir con ese propósito de alabanza y adoración a nuestro Dios en nuestra vida bien Pablo nos dice como en el libro de Colosenses capítulo 4 versos 5 y 6 lo voy a leer en dos versiones para que nos quede bien clarito Colosenses 4 versículo 5 dice andad sabiamente andad sabiamente para con los de afuera ¿está escuchando? para con los de afuera andad sabiamente no solamente para con los de adentro usted puede discriminar como quiera quienes son los de adentro y quienes son los de afuera si lo vemos en términos de iglesia justamente la palabra iglesia del griego eclesia significa los llamados de afuera los llamados de afuera a ser parte obviamente del cuerpo de Cristo entonces si lo vemos desde ese punto de vista los de afuera son las personas del mundo y los de adentro somos nosotros los hijos de Dios que ya somos parte del cuerpo de Cristo entonces Pablo claramente nos está hablando aquí que debemos andar sabiamente para con la gente del mundo no solo para con los de adentro sino principal y fundamentalmente sabiamente para con los de afuera ¿y cómo hago eso? pues redimiendo el tiempo la pregunta es ¿cómo me tengo que comportar en este tiempo para tener alabanza y adoración en mi vida? redimiendo el tiempo para con los de afuera ¿y eso qué es? ¿cómo lo pongo en práctica? siguiente versículo te lo explica verso 6 dice sea vuestra palabra sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal sabrosa para que sepáis cómo debéis debéis eso es deuda eso es deber eso es deber algo es deuda para que sepáis cómo debéis responder a cada uno versión lenguaje sencillo dice usen su inteligencia para tratar como se debe ¿a quiénes? a los que no confían en Cristo o sea los de afuera ¿y qué sería redimiendo el tiempo? aprovechen bien cada oportunidad cada oportunidad que tengan de conversar con ellos hablen siempre de cosas buenas díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno por eso amados en estos días que se vienen navideños como se les suele decir quiero hacerles esta invitación que nos hace Pablo también que andemos para con los del mundo para con los de afuera sabiamente utilicemos nuestra inteligencia para entender cómo tratar de la mejor manera posible aquellas personas que no confían en Cristo aprovechando cada conversación que tengamos con ellos para contestarle como dice el texto algo bien pensado dice el texto piensen bien cómo se debe contestar a cada uno piensa antes de abrir la boca piensa antes de abrir la boca nuestro deber es ser sembradores de palabras de gracia nuestro deber es ser sembradores del evangelio de Jesucristo nuestro deber es ser sembradores de luz de conocimiento nuestro deber es ser sembradores de aquello que lo representa todo esto que es la palabra de Dios ahora cuando el apóstol Pablo dice que debemos de usar debemos usar de inteligencia para hacer esto de ser sabios también para hacer esto ¿qué está diciendo implícitamente? pues que tú debes ser estratégico debes ser estratégico piensa bien lo que vas a decir a cada cosa que en estos días te van a hablar porque en estos días uff que vas a escuchar cosas ni te imaginas la cantidad de cosas que vas a escuchar de los de afuera y de los de adentro y posiblemente los de adentro digan más cosas todavía que de los de afuera respecto al tema de la navidad ¿sí o no? algunos ya estarán escuchando algunas cosas por ahí dando vueltas ¿estás pensando bien qué contestar? ¿estás siendo estratégico como la palabra de Dios nos dice que seamos sabios inteligentes entendidos aprovechando cada momento que tenemos de dar testimonio de Cristo a los de afuera aprovechar ese momento para hablar de Cristo a esa persona que se está perdiendo ¿sí? cuando esa persona venga a decirte ¡ay! ¿sabes qué? te vengo a invitar a que pasemos juntos la noche de navidad la noche buena ¿cómo me gustaría pasar contigo esa noche buena? me encantaría y arrancamos a las 5 de la tarde nos reunimos a las 5 de la tarde porque vamos a hacer una picadita después vamos a cenar juntos y vamos a pasar la noche buena juntos ¿qué día cae? sábado ¿qué va a venir a tu mente en ese momento? ah no yo tengo que estar en la iglesia el día sábado tengo que estar en la reunión así que lo lamento por ti te puedes perder tranquilo nomás en el infierno mientras yo me entretengo en la iglesia ¿están entendiendo ahora cuando les dije que van a tener libertad ese día? pero no libertad para ser libertinaje libertad para ser sabios y estratégicos libertad para poner en primer lugar lo que está en primer lugar para Dios a mí me encanta que estén todos aquí reunidos y que haya todo el mundo que esté aquí me encanta eso yo voy a ser muy feliz de verlos a todos pero si ese día usted me dice pastor me invitaron para estar con la familia familiares o con amigos ese día justo en la hora de la reunión gloria a Dios gloria a Dios porque vas a poder ir a ser sal y luz sal y luz no sea cosa que te tomes hasta la presión ese día ¿sí? y des mal testimonio no sé sal y luz y cuando tengas la oportunidad el Señor te dé la oportunidad siembra una semilla de luz en ese corazón no seas dogmático no seas religioso no seas obtuso de pensamiento no seas criticón prejuicioso no seas juez si tú no fuiste llamado a ser juez ni a condenar a nadie ni a sancionar a nadie tú fuiste llamado a comunicar el evangelio las buenas noticias que eso es lo que significa ¿cómo se comunican las buenas noticias? ¿con una sonrisa o con lágrimas en los ojos? las únicas lágrimas aceptables cuando se da una buena noticia son las lágrimas de gozo de alegría pues entonces comunica con alegría sé feliz sé feliz comunicando y dando testimonio de Cristo en ese momento me estoy explicando que te quede claro por qué estás libre ese día para usarlo para dar testimonio y ser luz ¿me explico? no es para libertinaje no es para que te sientas ahora excusado para decir bueno ah el pastor dijo así que bueno él no va a pensar mal de mí pero Dios te está mirando Dios sabe qué estás haciendo y qué estás diciendo ese día Dios sí lo sabe no podemos nosotros engañar a Dios en absolutamente nada ahora así como Pablo nos llama a nosotros a ser estratégicos ¿saben lo que hace el diablo para estos días? ¿qué hace el diablo? él también tiene su plan él también es estratégico escucha lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13 18 allí cuando el Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador en la primera tierra donde es sembrada la semilla que cae junto al camino fíjense lo que dice el texto en la PDT dice ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador verso 39 ¿qué significa la semilla que cae en el camino? esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden viene el maligno ¿y qué hace el maligno? los distrae para que no hagan caso del mensaje ¿entienden ahora por qué cada vez que empezamos la reunión la pastora ora y dice atamos todo espíritu de distracción ¿vieron que ella dice siempre eso? atamos todo espíritu de distracción al nombre de Jesús y no le permitimos robar la palabra de los corazones porque eso es lo que hace el enemigo el enemigo trata de distraerte el enemigo trata de que tú lleves tu atención a otra cosa en el momento en que estás escuchando la palabra de Dios hay tantas cosas que el enemigo quiere hacerte llamar la atención para que no entre la palabra a quedarse a vivir en tu corazón y tu tierra no se transforme en buena tierra sino que esa semilla quede sin fruto esa es la estrategia del enemigo por estos días distraer a la gente ahora se prestan los cristianos y acá viene un reproche y espero que me preste mucha atención y si usted está dentro de estos cristianos se arrepienta hoy se arrepienta ¿por qué? porque los cristianos se prestan en estos días de fin de año de navidad especialmente se prestan a la estrategia del enemigo para entretener a la gente del mundo con cosas distraer a la gente del mundo con cosas que nada tienen que ver ni con Cristo ni con el evangelio ni con la gracia de Dios nada tienen que ver con eso ¿qué ve la gente por estos días cuando llega navidad? que los cristianos empiezan algunos diciendo no, no, no ustedes que festejan la navidad son unos herejes póngase en el lugar de la gente del mundo ¿qué decía el texto? que tenemos que andar sabiamente para con los de afuera o sea la gente del mundo nos observa a nosotros y usted cree que nos lo observan no, sí la gente del mundo le tiene los ojos puestos encima las 24 horas 7 días a la semana usted usted no se da ni cuenta pero esa es la realidad eso lo dice la escritura entonces ellos miren ¿y qué observan? los cristianos se tratan como herejes unos a otros otros hacen alarde de conocimientos que en realidad no tienen ni idea porque repiten como loro lo que otros dicen ¿qué cosas por ejemplo? ah no lo que pasa es que la navidad es una fiesta pagana que en el solsticio de diciembre los romanos y los celtas hacían ¿qué me venís con los romanos y los celtas y el solsticio de diciembre y qué sé yo cuanta cosa ¿qué me vienes con eso? eso es distraer a la gente del mundo y no centrarlos en Cristo te estás prestando para el juego de Satanás el diablo distrayendo a la gente del mundo con bobadas ¿puede ser cierto eso? puede ser cierto pero siempre va a estar en el campo la especulación pero esas son cosas especulativas no es la verdad la esencia de la verdad de estos días en que de alguna manera el mundo conmemora el nacimiento de Jesús ¿quién es el centro de esto? pues Cristo es la única fecha del año que tú podrías ser bien usado por Dios para hablar de Cristo a diestra y siniestra y te pones a hablar de los celtas del solsticio de diciembre de fiestas paganas que arbolito de navidad sí que arbolito de navidad no que papá noel que el viejo de pascua que el ¿cuántas tonterías en las que se prenden los cristianos en estos días amados? ¿en cuántas boberías nos prendemos haciéndonos parte del plan estratégico del infierno? ¿a no que la navidad es puro mar que dice ¿a qué te importa a ti que el otro esté haciendo plata mientras tú podrías estar predicando el evangelio? que el otro haga plata todo lo que quiera y que comercialice todo lo que quiera y con su plata y todo se va a poder en el infierno si sigue haciendo eso pero tú trata de salvarlo mientras él está haciendo plata tú tienes que ser luz y sal para ese que está haciendo plata para que no se vaya al infierno no tú prenderte ahí como un juez de cabeza obtusa diciendo no usted se va a ir al infierno porque está haciendo la navidad un negocio un marketing y qué sé yo por favor hermanos que santa sí que papá noel que los illuminati los masones en estos días va a haber una cantidad de cosas diciéndose y dando vuelta las redes sociales olvídate un hervidero de estas cosas estos días un hervidero de estas cosas el diablo haciéndose la panzada distrayendo a la gente del verdadero sentido de la conmemoración de esta fecha que es sólo Cristo y nada más que Cristo nada más que Cristo te vas a aprender en el juego del diablo en la estrategia del diablo en la estrategia de Dios vas a andar sabiamente inteligentemente para con los de afuera o te vas a volver un religioso hipócrita que te vas a prestar al juego del infierno distrayendo a la gente y encima dejando mal al señor al evangelio y a su pueblo porque el mundo ¿qué hace el mundo? el mundo generaliza globaliza el diablo mismo les hace la cabeza y les dice mira esto de los cristianos cómo se tratan entre ellos de herejes se condenan se tratan de esto y de aquello y hablan aquí y allá y unos dicen que sabe el otro que no sabe nada y qué sé yo mira esto ¿tú quieres ser como ellos? le pregunta Satanás a la mente del incrédulo ¿tú quieres ser como ellos? no dice no yo prefiero seguir celebrando Navidad con las borlas y el arbolito y me como un asado y la paso bien claro no que no por favor es más no inviten a ningún evangélico ningún cristiano por ahí a nuestra reunión de Navidad la noche buena porque no la va a venir a embarrar lo único que hace es una guafiesta al cristiano ahí va a estar con cara de de cachetón para que suene medio diplomático ¿no? con cara de cachetón echando a perder la fiesta ¿sí o no? ay se rasgan las vestiduras ay pastor yo no sé cómo el mundo ha hecho de la Navidad una fiesta tan pagana y tan marquetinera y puro consumismo ¿ah sí? ¿y tú qué estás haciendo? ¿tú qué estás haciendo? el mundo sigue siendo mundo ¿qué te rasga las vestiduras? ¿qué te sorprende eso? si eso es el mundo la pregunta es ¿qué estás haciendo tú en estas fechas? ¿estás aprovechando como decía el texto bíblico el momento oportuno? ¿estás redimiendo el tiempo? redimir el tiempo era aprovechar el momento ese momento se te está dando a ti a nivel prácticamente mundial se te está dando la posibilidad de que hables de Cristo entonces ¿de qué voy a hablar el sábado que viene? ah no hermano los yeltas y los druidas los sacerdotes druidas hacían el culto al árbol y le colgaban una cabeza de un sacrificado de eso voy a hablar para navidad de eso voy a hablar aquí en el culto de navidad por favor hermanos por favor vamos a hablar de Cristo de Cristo de Cristo de Cristo de Cristo nos vamos a llenar la boca hablando de Cristo porque él realmente es el que le da sentido a cada día del año de nuestra vida no solo al 24 también al 25 y a todos los días de diciembre y a todos los días del año amén eso es aprovechar eso es redimir el tiempo y no andar prendido en las estrategias del infierno ay pero alguien tiene que decir la verdad pastor si la verdad es Cristo punto no hay más verdad que Cristo amén mientras tanto el mundo perplejo ¿vieron? el mundo perplejo mirando a los cristianos y que se pelean unos con otros en estos días pasa eso pasa eso hermanos no hay más que hacer que mirar las redes sociales cuando algún cristiano sube alguna de esas tonterías vea los comentarios vea los comentarios una cantidad de gente abajo unos contradiciendo el otro y el otro que lo descalifica el otro que lo pelea el uno que lo trata de hereje el otro que entre ellos los cristianos y por ahí aparece un mundano que escribe que lindo los cristianos ve como se aman que lindo como se contestan el uno al otro para ser como ustedes me quedo tranquilo como ateo se lo contestan ahora se los dicen en la cara muchas veces tristemente entonces cuando el Señor te pregunte este 24 hija hijo ¿estás redimiendo esta fiesta? ¿estás redimiendo este tiempo? o sea ¿estás aprovechando bien este momento? ¿lo estás haciendo un momento oportuno para agradablemente con palabras sazonadas llenas de gracia y no con cara de cachetón hablar de mí de mi amor hacia este mundo? ¿estás aprovechando? ¿qué le vas a decir tú? no señor no lo estoy aprovechando no tengo tiempo para eso estoy muy ocupado enviando gente al infierno condenando todos los que siguen a los druidas a papá noel a santa el viejo de la pascua y al gloria a dios amén o ay 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 ¿me está entendiendo? bien gloria a dios gracias al señor voy a terminar repitiendo lo que leímos en colosenses 4 5 dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno ella en la otra versión dice usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos hablen siempre de cosas buenas diganlas de manera agradable y piensen bien como se debe contestar a cada uno amén gloria a dios soy deudor a ti señor decía la canción y misericordia recibí misericordia quiero dar eso es lo que debe haber hoy en nuestro corazón ¿qué vamos a celebrar el 24? ¿la fecha del nacimiento de Jesús? no porque ni la Biblia es absolutamente clara y específica y repetitiva en cuanto al día del nacimiento hay datos por los cuales uno puede llegar a la conclusión efectivamente de que el mes hebreo en el cual nació Jesús es el mes de Tisri así se llamaba en hebreo Tisri el mes en que nace Jesús que uno por conclusión de estudios bien analíticos sobre el tema de los acontecimientos el sacerdocio que tocó en la época de Jesús tenía que ver con Abdias el patriarca de la tribu a la cual pertenecía Zacarías que era sacerdote esposo de Elizabeth marido de Juan Bautista hay un rollo más o menos para poder entender la cosa pero se puede entender que más o menos data del mes de Tisri que sería el mes de septiembre para nosotros entonces si la Biblia la pregunta que nos tenemos que hacer es esta si la Biblia no hace énfasis en la celebración de una fecha específica ¿por qué será? ¿será porque es importante celebrar la fecha o porque no es importante celebrar la fecha? pues no es importante celebrar la fecha efectivamente pero la pregunta ahora es entonces ¿será importante el hecho de la natividad celebrarlo? la Biblia dice algo del nacimiento del niño Jesús ¿cómo se le dice? pues durante todo el antiguo testamento lo dice libro tras libro porque todos los libros del antiguo testamento son cristo céntrico todos apuntan a Cristo al nacimiento de Cristo que es la esperanza de gloria de salvación el Mesías de Israel y el Salvador del mundo todos los libros desde Génesis 3.15 hasta Malaquías hablan en el antiguo testamento de Cristo y su nacimiento y el libro de Lucas termino con este texto concluimos el mensaje con este texto de Lucas 2.10 dice lo siguiente dice pero el ángel le dijo no temáis les dijo perdón les dijo no temáis ¿a quiénes? a los pastores que estaban dice por aquellas noches allí pastoreando sus ovejas porque es aquí os doy nuevas de gran gozo nuevas de gran gozo ¿cuáles son esas nuevas de gran gozo? que serán nuevas de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy ¿cuál era la gran noticia? el nacimiento el nacimiento que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y en ese momento en que el ángel estaba hablando con los pastores repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de las huestes celestiales dice el verso 13 que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres ¿se celebró o no se celebró el nacimiento? hasta los ángeles se unieron a la celebración del nacimiento hasta un coro de ángeles se dispuso a celebrar el nacimiento el mismo texto en Biblia del lenguaje actual dice pero el ángel los tranquilizó no tengan miedo dijo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente ¿qué es lo que se debe sentir entonces conmemorando el día del nacimiento del salvador? gran alegría gran alegría ¿sientes tú gran alegría con esta noticia? de que Cristo ha nacido para venir a pagar el precio por nuestros pecados y llevarnos a vida eterna ¿sientes tú gran alegría por eso? ¿sí o no? comunícaselo a los demás primero comunícaselo a tu cara ¿sí? para que cuando hables de él lo digas con una sonrisa con palabras agradables sazonadas sabrosas con gracia como dice el texto con gran alegría porque son noticias de gran alegría para toda la gente el salvador sí el mesías el señor ha nacido hoy en Belén la ciudad de David y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre de pronto se unió ese ángel una inmensa multitud los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para con aquellos en quienes Dios se complace amén mi amado dejemos de lado toda amargura legalista y religiosa y celebremos siendo felices digno del evento no de la fecha digno del evento que estamos del cual estamos haciendo memoria digno de quien es el centro de esa fiesta Cristo Cristo celebremos y seamos felices comuniquemos con alegría y con gracia lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas así que por estos días aprovechen el tiempo rediman los días y no solo este redima pascuas redima reyes redima todas las fechas que tenga oportunidad para hacerlo aproveche inteligente y sabiamente viendo cómo hacer para comunicar de la manera más graciosa no un payaso no me refiero a esa gracia sino de la manera más amorosa más favorable para con el pecador deja de lado esa cara de juez y colócate la cara del abogado que es Cristo el abogado defensor ponte del lado del que te tienes que poner tú no eres fiscal tú no eres fiscal el fiscal es Satanás Satanás el diablo es fiscal eso dice la Biblia yo acá no estoy hablando nada que no esté escrito la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos Satanás es el fiscal Cristo es el abogado defensor y Dios es el juez así que tú del único lado que te puedes poner es del lado de Cristo en el espíritu de Cristo siendo defensor del desvalido pecador que está en ignorancia y ciego ¿me explico más dos? entonces estamos entendiendo un poco lo que es la gracia estamos entendiendo un poco lo grandioso de esta fecha cuando conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Amén Padre te agradecemos en esta tarde por este tiempo precioso Señor que nos has reunido alrededor de tu palabra Señor Señor queremos aceptar esa invitación de vivir estos días y los continuos Señor en sabiduría e inteligencia Señor porque son días de oscuridad y tinieblas en el mundo no son días Señor en los cuales nosotros debamos sacarnos los ojos entre nosotros sino de dar testimonio de tú que eres la luz y tu palabra dice Señor que cuando los hombres vean nuestras obras cuando los hombres vean nuestra conducta entonces seremos luz para ellos Señor por eso te ruego que nos hagas sabios e inteligentes Señor que en nuestra boca de nuestra boca brote alabanza brote acción de gracias y brote el mensaje de gracia para con los de afuera en estos días especiales en que se va el mundo a convulsionar por causa de estas fiestas de fin de año Señor bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Jesús para que todos seamos llenos de tu espíritu y aprovechamos y redimamos este tiempo estos días en especial Señor hablando solo de ti Señor tú eres el centro tú eres el único digno de quien podamos hablar por estos días y todos los días del año en este tiempo Señor gracias Padre Señor hemos comprendido que tenemos una deuda moral contigo hoy Señor y queremos pagarla nos sentimos deudores y queremos hacer lo que debemos ayúdanos Señor porque separados de ti nada podemos hacer la gloria es para ti Señor la honra es para ti Padre muchas gracias Señor quita de nosotros la necedad quita de nosotros la religiosidad quita de nosotros el legalismo quita de nosotros los pensamientos religiosos obtusos dogmáticos quita de nosotros todo eso Señor con lo cual hemos sido contaminados muchas veces Señor y danos un corazón lleno de gracia sin raíces de amargura Señor sana un corazón lleno de gozo de alegría comunicador del evangelio de la gracia muchas gracias papá a ti sea la gloria Señor por todo lo que va a acontecer en estos días en el precioso nombre de Jesús amén Señor y amén Música Gracias. 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 Gracias.